Desde la mañanita Y ya de juventud Pero la chiquita Quiere un príncipe azul ¿Qué pasa? Muchacha ¿Qué quieres que Lo tengas junto a ti? Métete Que te metas Métete Que te metas No lo repetiré ¡Ey! 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 Lágrimas o consejos No la pueden convencer Sigue en los balcones Y a lo lejos Mira Esther Solo pasan morenos Y uno de otro Pero nuestra niña Quiere un príncipe azul Escucha Pequeña ¿Qué harán tus muñequitas ya sin ti? Métete Que te metas 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 No lo repetiré ¡Ey! Métete 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 No lo repetiré No lo repetiré ¡Ey! Métete 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 Métete